This is the remix, DJ Lore Bombas Yo no sé ni dónde está, no lo sé No te digas desde que te fue Solo estuvimos una vez y recordé Creemos que voy a pasar Impaciente, aquella noche no fue suficiente Lucura es lo que pasa por mi mente De como ella te regaba y se lo disfrutaba Y me dejé impaciente, aquella noche no fue suficiente Lucura es lo que pasa por mi mente De como yo me lo entregaba y me lo disfrutaba Y me tenía mal No sé cómo era, no sé si se le ha visto casi cuando ve Una noche pa' mi patrimonio es suficiente Aún no quiero posiciones indecentes De que no se dicen, de que se consienta Dime dónde anda, dónde puedo hacerte Una niña como la pequeña, de tu vez de frente Y no tan lejos en mi mente, cómo se siente Cómo me mira, tú para que te No sé, no me puedes llamar, pero si tú tienes un novio No te puedes utilizar para ti A mí me dan ganas, alguien me suele mimar Y también tengo, ya nadie tengo que entregar Yo sé que tu eres galáctico y quedó algo que me matizó, tan solo imagínalo si me daña, la madre nadie me besa como tú y me trata como tú, pero de cuerpo el sentido necesita más de uno y me llama, cuando tengas ganas, cuando tengas tiempo para dormir en mi cama, tan solo llama, cuando tengas ganas, cuando tengas tiempo para dormir en mi cama. Viste tu león, me tienes mal, me tienes medio loco, solo quiero de tus abocos, tú no sabes lo que siento cuando te toco, sé que tú también quieres y no me equivoco, nunca con China, como en la piscina, como aquella noche que te hice mía, tú bien lo sabías que te comerías y que volverías, quiero verte de nuevo, perderseguía. Y yo soy tu mago, no aparezco en tu casa, ni lo que tú quieras te hago. Impaciente, aquí ya no te no fue suficiente, lo juro es lo que pasa por mi mente, de cómo ella se entregaba y se lo disfrutaba y me sentía. Impaciente, aquí ya no te no fue suficiente, lo juro es lo que pasa por mi mente, de cómo yo se entregaba y se lo disfrutaba y me quedaba. Yo lo sé, te dije que con una noche me botaba, pero no sabía que me equivocaba, tu cara que me viene y no se te pienso, te me llegas y nada más, estoy recordando lo que pasa esa noche, nada más. Tengo cuatro bombas como los portales, moviendo el coli y yo tirando atrás, que estás buscando, tal vez ni mucha mucha más, estaba buscando, los ojos de la forma que me estaba mirando, hasta tu marido, que juguera, lo tengo camando, porque con mi piquete estoy abusando. Pele, pele, con las ganas de darte otra vez, veo tu historia, yo sé que tú me ves, que no regresas para moverte como ves, como las cadenas o ves. Se te pone un par de cabrones que te tiran, que bailan la guira, lo sé, que te mandan golpar, cuando tú bebes tequila y tú lo regalas, yo sé. Ven pa' acá, no sé por qué te desapareces en realidad, esta lucha de que yo te besé quiere más, pero te hace la difícil a veces, y a veces, yeah, yeah. Ven pa' acá, no sé por qué te desapareces en realidad, esta lucha de que yo te besé quiere más, pero te hace la difícil a veces, y a veces, yeah, yeah. Impaciente, aquella noche no fue suficiente, lo juro es lo que pasa por mi mente, de cómo ella te entregaba y se la disfrutaba y me tenia mal. ¡Suscríbete! 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 DJ Lore Bombas